y nosotros somos banda y los invitamos para que nos escuchen y claro que sí para que nos sigan escuchando a través de su canal y digital y esto es y Conchita del mar 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos aplausos! ¡Hace bonito! ¡Bueno, buenas noches y caballeros! Un placer estar con ustedes... Y ahorita sus plumas, en las espumas, Hace la choma, cuando estés lejos, En otros mares, en estos tenderes, Escuches ya, es porque el llanto, Haz de mis ojos, haz de mis ojos, Vino a soar, y en estos mundos se encuentre sola, Y en este lugar, en esta planta va, Vuelve el camión, Vuelve a contigo, Vuelve a contigo, Regresa ya, Y sigue, sigue, Y esto es que no te les escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te les escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te les escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te les escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te les escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te les escuches ya. Y esto es que no te les escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te les escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te escuches ya, y porque el día en día, hasta en mis ojos, y no asoma. Y esto es que no te escuches ya, y no asoma. Y esto es que no les escuches ya, y noürd y así, y lo ispir revela con ellos. Y esto es que no te escuches ya. Y esto es que no te escuches ya, y lo THEYIJ Sean. Y 이 roadBus Y esto es que no le買en aamiさん. Para chicas de pasamos, stop. Para chicas de pasamos, stop.